Los trabajos que buscan recuperar la carpeta asfáltica en el kilómetro 17.5 de la carretera al Pacífico continúan. De hecho, se está hablando sobre la instalación de un puente tipo Bailey. Tras el hundimiento y socavamiento de tierra que se produjo en el kilómetro 17.5 de la carretera al Pacífico, las excavaciones continúan buscando alcanzar el nivel del afluente del río Platanitos. Posteriormente, se pretende entubar el caudal que pasa por debajo de la carretera al Pacífico, realizar el respectivo relleno y colocar la cinta asfáltica. Este trabajo pudiera prolongarse durante varias semanas. Mientras tanto, el Ejército Nacional de Guatemala, por medio del Cuerpo de Ingenieros, ejecuta el traslado y la instalación de un puente tipo Bailey, que permitirá la habilitación de dos carriles. Ya vino, de hecho, el equipo de ingenieros que va a estar trabajando en lo que es el ensamblaje de los componentes del puente y el lanzamiento del mismo. Y en el terreno ya podemos ver también el equipo de topografía que está empezando a hacer los estudios iniciales. El plan hasta el momento es iniciar ya el ensamblaje del puente. Ya vino la maquinaria que va a auxiliar con ello, viene el resto de componentes en camino y una vez esté ensamblado se va a lanzar sobre los carriles que vienen de la costa sur hasta la ciudad capital. Muy bien, son dos carriles los que podría facilitar la implementación de este puente Bailey, coronel. Así es, este es un puente de dos carriles, 60 metros de longitud, hasta 50 toneladas de peso es la capacidad de soporte. Muy bien, coronel, una pregunta que me surge y que me llama la atención es la topografía del hundimiento ha cambiado. Prácticamente ahora el río Platanito ya pasa completamente su afluente sobre la carretera al Pacífico. ¿Esto no impide los trabajos de colocación del puente? No, de hecho lo que se tiene ahorita de estimación es que el obstáculo o la zanja que ha quedado es de aproximadamente 20 metros. El puente tiene 60 metros de longitud, nos da 20 metros de luz en cada uno de los extremos de la apertura de este hundimiento y eso permite la distribución del peso sobre el terreno que aún queda firme, entonces no estaría obstaculizando realmente. El análisis topográfico continúa debido a que las lluvias han hecho que las condiciones del terreno se modifiquen. Autoridades han indicado que luego del traslado de la estructura del puente Bailey, se llevará una semana para poder instalarlo. ¡Gracias!